Estamos comprando boletitos aquí para entrar al zoológico, está todo solo no sé por qué estoy susurrando, acá no hay que hacer ruido porque están durmiendo los animales ya dieron los boletos, ya falta todo nada más verdad, muchas gracias te va muy bien, gracias y dónde están los animales? en tu corazón ahí hay uno, qué tal, es que se murieron los otros aquí podemos ver distintos materiales, minerales, rocas preciosas, vaya esta vez yo no hablé en dónde están los animales que no los puedo ver ok estamos aquí ahorita en el parque zoológico es el trabajo de las chicas es el trabajo de las chicas aquí hola que tal gente ustedes también no pero yo las estoy ayudando aquí 5, 6 como ven las chicas están aquí contando cosas para agarrar valor y creatividad 10, 11, 12 ay cochitos integrales qué número es 34 35 el número de la fuerte 35 son los cacahuates y hoy se quedó se quedaron este es el detrás de cámara fíjate por rumo listos del proyecto de Ken no mataste la fauna pues te pica y te duele mucho ya ya este es un detrás de cámara de aquí no así que ustedes van a ver aquí vean allá espérate la hoja capaz que se me olvide el tip capaz que se me olvide el tip uy venga madre no te digo unos burritos de cuajada no van a alcanzar a leerlo por favor bueno no traes tus lentes hola hola ya me rubio en peor nos encontramos en el centro no es que no es que no no te rías venga 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 si se puede bien genial así que aprovechen porque se ve muy bien 3 2 fuerte y claro aprovechen porque se ve muy bien les quiero decir que oficialmente es mi primera vez que estoy aquí en el centro ecológico de Hermosilla y con ustedes allá va kathy ari adrian aileen y pues yo no su servidor su servilleta es la primera vez que ando aquí en este recorrido y igual que te ha parecido me ha parecido bastante bien no me puedo quejar vamos a ver tengo más hueva que el cachorón del desierto oh my god se escapó un tigre oh 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 No, 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 no. Si no, 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 no. Ah, ellos reaccionan cuando hacen un ruido grande. Bórboro, bórboro. Ah, no tanto. Espantaste a los pajaritos. Ahora estamos en la tiendita comprando algo. Ay, ay, no te descuentes. Oh, 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 oh. No te vi ahí. Hola. Estamos comprando los ojotes aquí. Ay, ay, ay. Írala, 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 írala. Guerra, siempre. Me ponían a mí, a la de mini, mini. ¿No le puede nombre? Esto no tiene nombre. Pero si le pusiera nombre, ¿cómo le gustaría llamarlo? Paquito. Ahorita, el que sí sé que tiene nombre, hombre, es uno que está acá a la vuelta, que se llama Mocho. ¿Qué trae? ¿Mocho? Le falta su manita. Es que se peleó otro mono araña con él y le mordió la mano. Y no se la pudieron salvar. ¿Y el Félix? Aquí estoy. No, mamá. Se va a sacar. Se va a sacar. Se va a sacar. Se va a llevar un pinche morrito. Ay, ay, ay. Ay, ñe. Ay, no, si los agarraba. Está todo bonito. Ay, qué pelnito. Ay, qué bonito. Qué onda, animalito. Eh, qué onda. Los chivitos. Este está bien concha. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Ay, no. Ya se levantó. Perdón, amiguito. Perdón por levantarte. No era mi intención. ¿Van a atacarte? ¡Cati! ¡Cati! ¡Córrele, Cati! ¡Cállate, Cállate, Cállate! Los chicos se están divirtiendo bastante. Conociendo un poquito de la fauna de aquí, que yo tampoco no conocía. Porque yo no me he, cami knock-up chị. Also tan me llamo. Más por aquí. Gracias por ver el video.